Música Uno de los grandes logros del siglo XX fue la implantación de los electrodomésticos. Con ellos llegó una revolución social y económica que modificó la vida de los ciudadanos y en especial de las amas de casa. En España empieza a generalizarse su uso a mediados de los años 40 entre las clases privilegiadas, pero es en los 60 cuando inician su verdadera conquista del hogar. Todo esto de los electrodomésticos es una necesidad de los tiempos para ayudar a las amas de casa en sus tareas, ya que la acreditada especie de las chachas se ha ido convirtiendo en una rara avis de difícil captura y contratación dada sus pretensiones económicas. Música Menos mal que los ingenieros con toda esta serie de útiles artefactos ayudan a resolver el problema. Pero la realidad es que lo que no se va en sueldos se irá en kilovatios. Música Con los pequeños electrodomésticos se ahorraba trabajo en casa. El cortador de patatas, sueño de reclutas en servicio de cocina, nos las brinda peladas y en disposición de caer en la sartén. Trituradoras, licuadoras, tostadores de pan, elaboradoras de salsa, mayonesa, etcétera, completan el panorama de la cocina y sus servicios auxiliares. Pero también surgían nuevas oportunidades de negocio y de empleo. Y ahora un curso de reparadores de electrodomésticos. La lavadora, la batidora, el aspirador o el molinillo de café están llegando a todos los hogares y conviene estar preparados para su posible reparación. Un trabajo con mucho por venir. Música La cocina es el lugar de la casa que ha dado más trabajo desde antiguo. Estas imágenes de finales de los años 40 nos muestran cómo los artilugios modernos de la época facilitaban las labores de preparación de los alimentos. Ya en la Edad Media se buscaban soluciones para evitar o reducir la mano de obra en las cocinas. En algunos lugares aún nos podemos encontrar el recuerdo de lo duro que era el trabajo allí. Música Nada tiene que ver con las actuales vitrocerámicas. No obstante, escuchen cómo se imaginaban en los años 60 la cocina del siglo XXI. La cocina del porvenir es una especie de laboratorio donde los sueños de mando a distancia transforman radicalmente la vida cotidiana. Música No hay necesidad de abrir la puerta para recibir a los proveedores. El refrigerador rotativo almacena provisiones para seis meses. Música Apretando un botón se obtiene todo lo que se desea, desde el hielo a las bebidas calientes. Música Los dispositivos y los pequeños ascensores suministran vasijas y utensilios. Música Pues ya estamos en el siglo XXI y podemos ver algunas similitudes con lo que entonces esperaba. Música Horno Encender Indique tiempo de funcionamiento Horas Cero Salir Ahí está la domótica y esas casas inteligentes en las que los electrodomésticos se controlan por ordenador desde cualquier lugar o por la voz. Y que ya se comercializan desde hace unos años. No faltan la aspiradora que funciona sola ni el frigorífico conectado a internet. Abundan los electrodomésticos... Lo que un día fue ciencia ficción, hoy es una realidad al alcance de todos. Mire, me gustaría que viera usted cómo van a ser las cocinas del futuro. Yo no quiero nada con las cocinas del futuro, ¿eh? Yo no quiero nada con nevera, ni con lavadora, ni con nada. Yo quiero fresquera, pila y fuego de leña. Me dan miedo hasta las bombonas de butano. Las cocinas del futuro se van a manejar todas con botones. Yo no quiero botones. No pienso nunca manejar botones. Mire, para darle un ejemplo, dentro de unos años, cuando usted se quiera calentar la comida, no le haría falta ni el fuego ni el horno. Venga ya. Hombre, tampoco es eso de sí, porque ya me dirás tú cómo vamos a calentar la comida sin fuego, ¿eh? Pues con ondas. Cuando en 1946 Percy Spencer investigaba las antenas radar en su laboratorio de Ryzen, nada hacía sospechar que estaba a punto de revolucionar las cocinas de medio mundo. Con ondas. Así vamos a calentar la comida en la radio. Que sí, que sí, que lo he leído en una revista americana que se llama Mecánica Popular, que incluso viera una fotografía. Mira, es un aparato así cuadrado como de televisión, pero con la pantalla oscura y unos botones a la derecha. Bueno, pues tú abren la pantalla, meten los alimentos, le das un botón y en unos segundos tienes la comida hecha. Anda ya. Un microondas es un horno donde se puede cocinar y descongelar en poco tiempo. ¿No lo has visto en la tele? El microondas es el rey indiscutible de la cocina moderna. Cada vez somos más los que escasos de tiempo optamos por los cinco minutos y listo. Ha sido uno de los aparatos que más controversia ha generado. Sus detractores ponen en entredicho los efectos que las ondas pueden tener sobre los alimentos y sobre la salud. Pero hoy en día es un clásico de la cocina. La batidora ha sido uno de los pequeños grandes electrodomésticos de uso habitual e imprescindible. La famosa mini pimer fue un invento español. Que se podía colgar y coger rápidamente y guardar otra vez. Y además nada de limpiar. Al cochorro del agua pues se podía limpiar. Y además mucho más barato también. Nosotros lo dimos por 600 pesetas. ¿Recuerdan cómo era antes? Desde luego más trabajoso y mucho más lento. Los sistemas de planchado también han experimentado. Desde los romanos que quitaban las arrugas a base de piedras hasta las planchas de vapor actuales. Las piedras lisas eran las únicas planchas empleadas por los romanos para sus pomposas clámides. Después se utilizaron trozos de hierro provistos de un agarrador o albardilla. Con un lingote al rojo dentro tenemos la plancha horno del siglo XVII. La inspección de trabajo alemana exigió la colocación de una especie de chimenea para estas planchas. Las labores del hogar han sido siempre un caballo de batalla al que enfrentarse sin remedio. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de limpiar la cocina y de rodillas. Yo no puedo estar así tanto tiempo porque me estoy bardando de las rodillas. Vamos a entrar en combate. Espero de ustedes su conocido y abnegado esfuerzo contra nuestros enemigos tradicionales. ¡Adelante! ¡Lucha sin cuartel! ¡La lirio, la lirio tiene! ¡No la suciedad! ¡Pero acabaremos contigo! ¡Maldito polvo! ¡Has perdido suelo! ¡El polvo huye en franca retirada! La aspiradora empezó a comercializarse en los albores del siglo XX, aunque su invención data de 1898, cuando el americano Booth probó por primera vez una máquina extractora de polvo, demasiado grande y difícil de manejar. La aspiradora de Booth fue un lujo solo al alcance de los ricos, que por sus dimensiones eran necesarias dos sirvientas para manejarla, razones por las cuales James Murray Spangler pensó en fabricar una más pequeña, manejable y portátil. Este norteamericano era un hombre mayor que padecía alergia al polvo. El primer aparato lo construyó él mismo con un motor de ventilador montado sobre una caja de jabón, un cepillo rotatorio, un palo de escoba y una bolsa para recoger el polvo, hecha de una funda de almohada. Aunque como pasa con todo lo novedoso, hay quien se resiste a aceptarlas y prefiere los métodos antiguos por fiando que son más seguros. No, no, si yo por mí estos respiradores nunca los usaría. Aspi, aspi, aspiradores. Bueno señora, como se llame, mire usted. ¿Yo? El plumero y el trapo. Sí, pero con el plumero y el trapo no se quita el polvo. Se cambia de sitio pero no se quita. ¡Anda! Lo que es una realidad es que con o sin dudas, finalmente los electrodomésticos han ganado la batalla demostrando su utilidad y nos han cambiado hasta los cuentos de siempre. Y veamos a Cenicienta hoy. ¡Cenicienta! 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 ¿Me quieres decir qué estás haciendo? Estoy pasando la aspiradora, madrasa. Que esta casa, mire, está hecha una porquería. Y escuchando esa música infernal. Pero no comprendes, criatura, que puedes despertar a tus pobres hermanastras que duermen como angelitos. Y márchate a fregar los platos de la cena de anoche. ¡Y sin hacer ruido! Sí, madrasita, sí, ahora mismo. ¡Cenicienta! Aunque al margen de cuentos, el mayor cambio ha llegado para nuestra vida y especialmente para la mujer. Por ejemplo, los electrodomésticos, si no fuera por ellos no hubiera nacido hace tres o cuatro décadas la cultura del ocio. Las máquinas nos han ofrecido tiempo libre y han animado al reparto de tareas en el hogar, antes impensable para el género masculino. Un bolsillo para el reloj. Y otro para la pipa. Ya no falta más que demostrar que no ha roto un plato en su vida, aunque nadie está libre de este percance. En fin, así terminaremos todos los varones si Dios no lo remedia. Pues sí, las máquinas han ayudado a la liberación de la mujer y han sido un apoyo en el camino hacia la igualdad. ¿Qué electrodoméstico consideramos imprescindible hoy en día? Más importante, la nevera es fundamental, claro, porque la comida tiene que conservarse. Y luego, en innovación tecnológica sí que ha sido muy importante comprar la vitrocerámica, porque se gana muchísimo tiempo con relación a la limpieza de la cocina anterior. Friorífico o lavadora. Pues lavador y lavavajillas. Nosotros pues son un poquito más accesorios. Yo creo que toda la vida ha sido la nevera, ¿no? El frigorífico. Luego tenemos pues aparte lavadora y lavavajillas. Hubo un tiempo en el que la conservación de los alimentos que hacían los esquimales era inalcanzable para el resto del planeta. Domesticar el frío ha sido una de las grandes quimeras de la humanidad. Un sueño convertido en realidad. Las fresqueras o las neveras con barras de hielo no son tan antiguas. El resto de los electrodomésticos es una necesidad... Fue en 1927 cuando se empiezan a fabricar los primeros refrigeradores eléctricos de uso doméstico. No han cumplido todavía un siglo y ya no podemos imaginar el hogar sin su presencia. Con ellos llegó la evolución. En 1951 se inauguraba en Madrid el primer frigorífico de la Red Nacional del Frío. Podía almacenar 7.000 toneladas de alimentos. En España se generalizó su uso doméstico a partir de los años 50, convirtiéndose en símbolo de progreso hasta el punto de exhibirlos para conocimiento y envidia de las visitas. Pues vaya novedad, por eso te compramos. Adquiera un frigorífico, ¡ay, ay, 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 tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico, ¡ay, tona! Una, dos, tres. Tres estrellas significan más de 18 grados bajo cero en un frigorífico o DAC Magnum. Además, el agua del deshielo se evapora sola. Exija la calidad o DAC. El almacenamiento y conservación de los alimentos supone un importante cambio en los hábitos de vida de los españoles, pero también conlleva una modificación del tejido industrial, comercial y de la economía. La nevera cambió también los hábitos del consumo alimentario. Fueron posibles las grandes superficies, los supermercados, y se inició el declive de la clásica tienda que ofrecía un producto concreto. A los supermercados de los años 60 le sustituyeron las grandes superficies o hipers, y ello supuso también un descenso de los precios. Posibilitan el acceso a alimentos que antes no estaban al alcance de todos. Los frigoríficos no pueden estar vacíos por mucho, por muy temprano. Mira yo cuando llego al IPE y cojo el carro, lo pongo lleno. Me da un gusto de entrar a mi casta, meterme con el carro, llenar frigorífico. Hay que saber sacar los rendimientos a la nevera y aprender a colocar los alimentos para su conservación. Partiendo de la base de que el frío se propaga hacia abajo, el producto que necesita más frío, que es el pescado, fresco o descongelado, ha de situarse debajo del congelador, siendo conveniente que se encuentre envuelto en un paño humedecido. Aunque como en todo, hemos ido cambiando su uso. ¿Cuántos de ustedes han leído eso de descongelar antes de utilizar? Pues antes no era así. Siempre es preferible, por razones obvias, el tratar el pescado siempre que se pueda sin descongelación previa. Entonces resulta más sabroso y nos ha ahorrado el tiempo que también valen estos momentos en la cocina. En la actualidad consumimos 74 kilos de productos congelados de media por familia al año. Para aliviar algunos problemas planteados a las amas de casa, por la escasez del servicio doméstico, se inaugura en Madrid un salón de lavandería mecánica. La propia interesada lleva la ropa sucia a la máquina. La operación dura 25 minutos y consta de las siguientes fases. Pre-lavado, lavado y tres aclarados. Un reloj marca el control del tiempo de cada máquina. Cómodamente en la misma estación de servicio... La lavadora es el otro gran electrodoméstico que ha facilitado la vida en el hogar. ¿Y cómo queda la ropa lavándola así? Preciosa. Mucho mejor que la lavadora. Preciosa. ¿Ustedes tienen lavadora en casa? Sí, sí. Mucho mejor que la lavadora. Y la ropa queda mejor. Pero la ropa queda mejor. No queda arrugada como la lavadora ni queda... Y la ropa de la lavadora pues se gasta por todos los sitios igual. Tú dirás lo que quieras, pero a mí no me convence nada de estas máquinas, ¿eh? ¿Cómo se va a comparar? La limpieza de un lavado hecho a mano con un jabón como Dios manda y con fuerza. Ahí está. A ver, a ver. ¿Seguro que no lo has lavado antes en la pila? Pero bueno, no me has visto tú cómo has metido la ropa en la lavadora. Ya, pero es que... ¿Qué? Pues no, nada, nada. ¿Y tú? ¿No ibas a hacer tu colada en el lavadero? Pues dala. Yo, sí. Bueno, ¿qué? ¿Qué te pasa ahora? ¿Eh? Que va a ser verdad lo que dice esa chica. ¿Qué chica? La de los anuncios de la televisión que dice que la lavadora lava el más blanco. Ah, sí, o sea que nos olvidamos del lavadero, ¿no? No, 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 como una pila no hay nada. Pero bueno, por probar... Hacer la colada ha sido una de las labores más duras, ingratas y agotadoras de las mujeres de la casa. Un auténtico calvario para esposas, hermanas y madres. El origen del artilugio ideado para aliviarlas es incierto. Pero se cree que fue a principios del siglo XIX cuando se empezó a meter la ropa en una caja de madera y se giraba con una manivela. Alba Fisher patentó en mayo de 1909 una máquina en Chicago. Consistía en un cilindro perforado que se montaba dentro de un tubo con agua para el lavar. Unas palas movían la ropa mientras el cilindro giraba. Daba vueltas en un sentido y a continuación otras tantas en sentido contrario para evitar que la ropa se enrollara y formara una masa compacta. Las primeras lavadoras eléctricas aparecieron en Inglaterra y Estados Unidos en el año 1915. Fue en 1939 cuando aparecieron las primeras lavadoras realmente automáticas y entonces la mujer pudo despegarse de la máquina. Es el mejor invento del mundo. Ya está. Mira, mira qué ropa. Qué maravilla. Hay que ver cómo sale la ropa. Mira, mira. Y huele a gloria. Parece mentira. O sea que al final nos olvidamos de la pila, ¿verdad? ¿Qué quieres que me destroce las manos? Lo que no sé es cómo he vivido tantos años sin lavadora. Las escasamente 20 lavadoras cada 100 hogares del año 60 se convierten en más de 50 al final de la década. La lavadora era conocida como la deseada a finales de los 60 y es que su precio era de unas 10.000 pesetas, el sueldo de una persona en esa época. Y con los electrodomésticos llegó la venta a plazos. La esclavitud de las letras que cada mes había que pagar al banco. La comodidad y la modernidad tenían un precio elevado para la economía familiar. Pero tras hacer muchas cuentas y ajustarse el cinturón, los hogares españoles iban llenándose de nuevas máquinas imprescindibles. Que se iban renovando por otras más modernas, más caras. Se trata de un nuevo ventilador con el cual este verano usted y su familia pueden disfrutar de un ambiente fresco y saludable por tan solo 52.000 pesetas. Y con más funciones añadidas. Este viene con un manda a distancia. Y usted dirá, pues vaya gilipolle, ¿para qué quiero yo un manda a distancia para un tostador? Pues no señor, no señor. Imagínese que está duchándose. Me estoy duchando el aire, el aire. Y dice, joder, con la mierda esta del agua, ¿qué hombre me está entrando? Me comía una tostada. ¿Alguna vez lo había pasado? ¿Alguna vez? Y entonces dice, joder, pero no voy a salir así como estoy mojado en bola y tal, hacerme una tostada. Pues entonces coge el tostador, que lo lleva así, mismamente prendido con una fila en la ingle, y lo coge y hace... ¡Pumbo! Sobre todo cada vez han sido más complicadas en su manejo. Pero bueno, yo creía que al quitar la tapa de esto se apagaba. Me da miedo entrar en la cocina, me da miedo lo que pueda ver, la tostadora se ha vuelto asesina, el lago a platos no me puede ver. Me da miedo entrar en la cocina, me da miedo lo que pueda ver, la tostadora se ha vuelto asesina, el lago a platos no me puede ver. su facilidad de uso la calidad y sobre todo el diseño son las cualidades que se valoran cada vez más a la hora de adquirir estas máquinas. Hay que tener en cuenta que forman parte de la decoración y por ello a veces resulta difícil identificarlas. A primera vista parece solo un cuadro, pero es algo más. Incluso se han convertido en objetos de arte. Esta exposición es un homenaje de los artistas cubanos a la nevera. Y es que dicen que en Cuba lo primero es el techo de la casa, pero inmediatamente después la nevera. La temperatura media allí tiene la explicación de este amor apasionado a un monstruo que suena así. Esta es la única que no funciona, por eso incluso se la puede ir a llorar. Pero las demás se pueden enchufar todas y cada una tiene una explicación. Además de carne o pescado, se congelan también las ideas. Y en el congelador encontramos soldaditos luchando en una particular guerra fría. La nevera muchas veces se convierte en un auténtico caballo de Troya para la familia. Aportan diseño y belleza a nuestras casas, pero son también una ayuda saludable e importante para nuestra higiene e imagen personal. Nos hacen sentir bien, cómodos. En este aspecto los radiadores y aparatos de aire acondicionado son fundamentales. Recuerden, si no, lo que era antes de su aparición. La lucha contra el frío y sobre todo contra el calor. Cuando el sol del verano aprieta, todos los medios de defensa son buenos con tal de refrescar un poquito. En el Japón utilizan también procedimientos extraños que ellos consideran eficaces, como el de comer anguilas asadas, que según parece proporcionan al organismo cierta resistencia contra el calor. El sistema del abanico es más comprensible para nuestras mentes occidentales. En cambio en el Japón atribuye mayor eficacia a la contemplación de un buen espectáculo terrorífico. Como ven, cada uno se consuela como puede. ¿Cómo lo sobrellevas aquí en tu casa? ¿Cómo te lo organizas? Con el ventilador. ¿Funciona el ventilador? Por supuesto. Bueno, pues este tipo de ventiladores hay que tener mucho cuidado, no sé si lo sabías. No. Que algunos de ellos se recalientan, generan chispas, vamos, que te puede incendiar la casa en un momento. ¡Ea! ¿Se mueve, no? ¿Has visto qué vientecito? Mejor apágalo. No nos vayamos a resfriar. Lo que tendría que hacer es lo que ha hecho el gangren al del bar del mercado. Oye, es verdad que ha puesto aire acondicionado el tío y no vea qué cambio. Se está de un fresquito que parece uno así. Vámonos. Y es que el aire acondicionado nos ha permitido soportar el día a día en épocas estivales, en estas latitudes donde las temperaturas se extreman. Su uso se ha generalizado hasta cambiar la estética de nuestras fachadas. Conscientes de nuestra dependencia de la corriente eléctrica, desde hace décadas se buscan alternativas para mantener la calidad de vida alcanzada con otras fuentes de energía. Un rascafielos neoyorquino de 70 pisos, el creador del hornillo solar hace demostración pública del aparato que, según parece, va a revolucionar la técnica de los fogones. El japonés se llama Salso Goto y, ayudado por su esposa, utiliza la energía procedente del astro rey para preparar sus guisos. El manejo no puede ser más sencillo. Con el mínimo esfuerzo e invirtiendo tres horas en la condimentación, se puede preparar el arroz sin gastar ni un céntimo en combustible. El incremento del gasto energético, sus repercusiones económicas y sobre el medio ambiente han hecho necesarias medidas de control para ahorrar energía. Tenemos el modelo este, clasificación de la zona verde, clasificación energética A, y luego tendríamos este también en la zona verde, clasificación energética letra B, pero tendría un poquito más de consumo al cabo de la mañana. La vida es más fácil, pero el futuro llegará. La madre naturaleza no castigará. La electricidad es en estos momentos necesaria. Vean si no lo que ocurre cuando falta. Estamos en Girona, la Costa Brava, en Lloret de Mar. Como veis, los semáforos no funcionan, nos están dejando pasar como podemos. Hay muchas tiendas que todavía no tienen suministro eléctricos. Hay muchos bares que han tenido que cerrar, no han abierto hoy porque no pueden abastecer a sus clientes. Los hoteles también nos decían que la gente ha tenido que dormir con cuatro mantas porque esta noche estaban a tres grados bajo cero. Los ascensores no iban. Tenemos que subir al cuarto andando. Hemos ido a la policía y los ordenadores no funcionan ni nada. Ni luz, ni nada. Y aquí pues todo, mira, todo se ha estropeado. Llevamos tres días sin luz. ¿Esto se tendrá que tirar? Todo se tendrá que tirar, sí, porque eso no vale para nada. Hay lo menos dos mil euros de pérdida. Y es que ya no estamos preparados para prescindir de los enchufes. Todo lo tienes, que no puedes, todo va a ser de enchufe. No, bueno, sin poderte calentar, sin agua, sin teléfono. Ha sido un desastre total. Total, total. Tanto progreso para estar en los años 40. No sé si ha valido la pena. Y es que ya saben, dependemos para todo de la corriente eléctrica y de los electrodomésticos.